No, esto no es Chile, aquí las minas no quedan en un desierto, aquí las minas quedan en nuestros centros de vida, en pleno corredor biológico mesoamericano. No hay ninguna tecnología en este momento que pueda defender la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto contamina en todas y cada una de sus formas. Como mujer y como feminista estoy clara que las mujeres estamos en pie de batalla cuando es hora de defender nuestros recursos naturales. Tenemos que estar conscientes que la minería a cielo abierto jamás va a ser algo beneficioso para ninguno. Que es corrupta, intransigente, que es poco transparente y que saca a las comunidades de su ejercicio. Se están violando los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en materia de biodiversidad y conservación. Como el acuerdo climático de París y el convenio de diversidad biológica. La minería es pan para hoy y hambre para mañana. La minería a cielo abierto es miseria. Yo creo que aquí hay que tener claro que este no es un problema técnico, para nada. Este es un problema político. Es un problema de inversionistas extranjeros que utilizan a políticos criollos, políticos que solamente están pensando en su bolsillo. Una vez más siguen apostando a la ignorancia del pueblo panameño. Algo como la minería sostenible como tal no solamente no existe, sino que en nuestro país es una actividad industrial incompatible con nuestro desarrollo. No es una actividad propia de nuestra geografía, de nuestros pueblos. La historia de la minería en Panamá desde la década de los 90 no nos ha dejado buenas experiencias, como bien lo sabemos. No nos vamos muy lejos a Minería Santa Rosa en el distrito de Cañazas. La historia nos dice que realmente la comunidad no le llevó ni desarrollo y solamente lo único que llegó a dejar fue más problemas de situaciones de impacto ambiental. Según los retombo a la minería y al regalo de los 15.000 hectáreas a este sector privado que ha mancillado al pueblo panameño y encima de lo que le han robado el 2019 de más de 6.500 millones a la Cámara de Seguro Social, ahora se trata de acerca de nuestra tierra. Aquí vamos a estar viniendo el tiempo que sea necesario para exigirle al señor Ministro de Comercio que elimine esa resolución que atenta contra la vida, la salud y el medio ambiente de nuestro país. Pueblo panameño, despierta. Panameño, tú que miras, únete a esta lucha. Porque Panamá no está de mundo, Panamá está de mundo. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.